La creación de un plan del siglo XX se presentó al Instituto como un reto difícil de abordar, pero ineludible, ya que estamos ante un patrimonio sumamente rico, con una diversidad enorme, pero con un enorme problema de conservación. Esta diversidad va desde los inicios del siglo XX, donde todavía conviven totalmente las técnicas del XIX, de pintura de óleo y tal, hasta el final del siglo XX, donde ya se confunde un poco todo. Ya no sabemos si una cosa es una pintura, una escultura. El diseño entra en formar parte de casi todas las actividades. Y además se introduce que el autor a veces quiere crear obras efímeras. Esto nos supone un reto a la hora de conservarlas, pero también un problema de tipo teontológico. Hasta qué punto nosotros debemos modificar la voluntad de un autor. Todo ello conlleva una dificultad y una amplitud de miras que además en el último periodo se ha visto incrementado por la cultura de masas. Tenemos unos movimientos rápidos y además una comunicación grande entre las diferentes corrientes de los diferentes países. Aunque nosotros nos centramos en el patrimonio del siglo XX en España, es difícil aislar el siglo XX de todas las corrientes que nos invaden y que nosotros a su vez proyectamos. Indudablemente en un ámbito tan grande de objetos culturales, de bienes culturales, no se puede quedar pormenorizado, no puede quedar reflejado de una manera pormenorizada en el plan. Pero sin embargo queremos que este plan haga hincapié en aquellos aspectos que sean más relevantes para la comprensión y para el disfrute de esa creación cultural del siglo XX y por otro lado en aquellas manifestaciones que sean más frágiles, cuya pervivencia pueda quedar un poquito más en peligro o en riesgo. Por otro lado, los objetivos que nos hemos fijado en el plan, el objetivo principal es sobre todo el conocimiento, la investigación y la difusión de esas creaciones culturales del siglo XX. Por otro lado, también queremos analizar o contribuir a que se puedan desarrollar metodologías de intervención que tienen que ser un poco específicas y un poco especiales. ¿Por qué? Pues porque este patrimonio del siglo XX tiene unas características singulares respecto al que se ha producido en otros periodos de la historia. Por un lado, se han utilizado materiales y técnicas muy novedosos que no se habían utilizado antes y por otro lado, a veces continúan vivos los autores que han producido esas obras o han fallecido pero han dejado instrucciones muy claras sobre cómo debe ser expuesta su obra o cómo quieren que sea conservada su obra, que esa obra perviva para el futuro o no perviva. Entonces todo eso requiere una metodología específica que también debe de desarrollarse. Para hacer más fácil llevar a cabo el plan, aunque es un único plan porque todas estas técnicas están totalmente interconexionadas para hacerlo más operativo y poder avanzar más rápidamente lo hemos dividido en tres grandes bloques. En un bloque estaría la arquitectura y la ingeniería con todas las novedades. En otro bloque estaría la pintura, la escultura, el grabado y luego un tercer grupo que es el más innovador, que es las artes visuales como son el séptimo arte, que es el cine, la radio, la televisión y todas las artes incorporadas que son técnicas informáticas. Todo ello lo hemos estudiado un poco para mayor agida separadamente pero luego lo vamos a unir porque realmente es un único plan con problemas globales. Y por último, pues lo que queremos es que también se establezcan parámetros que nos ayuden a ver dentro de esta grandísima producción cultural que se ha producido en el siglo XX, qué es lo que realmente es esencial. ¿Por qué? Pues por un lado porque no tenemos la distancia crítica del tiempo. Todas estas producciones han sido muy recientes y por otro lado pues tampoco se ha producido la criba natural que produce precisamente ese paso del tiempo. Otro de nuestros objetivos es ayudar a establecer estos parámetros de forma coordinada entre las administraciones y la sociedad en su conjunto.